A ver, 45 días en el cargo del señor Quintenzo Sánchez, 16 años ha luchado para que llegue a ser alcalde. ¿Y cómo está viendo? ¿Usted es vecino, usted es exalcalde? Creo que todavía no se ve nada, pero es que hay poco tiempo, recién están entrando, recién se sentí. Pero por lo menos algo, por ejemplo, la designación de sus funcionarios, ¿ha designado a las personas indicadas o no? No estoy muy informado a que se... Y no era la ley que creó que le ayudó a la campaña, y después se los van sacados a la salida. Muy bien, parece que está cometiendo, pues, designación, como los otros funcionarios, designación también ilegal, porque no están cumpliendo con el MOF y el ROF. Es muy grave, muy grave, alguna vez que... Y ahora más que nada, porque las cuestiones están muy sensibles, porque las ciudades están mucho más informadas de sus derechos, y entonces se cuestionan muy mejor. Doctora Alfredo Vera, en estos últimos días, los actos de robos, inseguridad ciudadana, violaciones, ya no hay tranquilidad en la ciudad. Hay personas, aparentemente, con algunas alteraciones mentales que salen a matar a la gente. ¿Qué está pasando en Huaraz? ¿Qué está pasando en Independencia? Bueno, yo desde hace mucho tiempo apostaba en el modelo de los países donde hay dictadura, ¿no? Ahí los ciudadanos se organizan. Porque policía, sereno, no van a ser el número suficiente para tanta población que hay. Entonces, si, por ejemplo, un barrio de organiza, bien organizado, es suficiente para cuidar su seguridad. Ahora, por ejemplo, en Huaraz, ¿qué está pasando? Que hay una proliferación, un bar, para el centro de diversión nocturno. Es escargo de cultivo. Entonces, la policía, el senador de su tiempo, pongo a recuperar borracho. Porque debe ser que llegar a los de a pie, a la gente que trabaja, ¿no? ¿Qué se debe hacer entonces, doctor? ¿La población tiene que organizarse? Claro, eso es fácil. Si no sobre la población, nunca va a haber seguridad, nunca va a haber paz y nunca va a haber congreso. ¿En qué situación usted dejó todo eso? Las juntas vecinales. En muchos lugares, lamentablemente, se ha visto que las juntas vecinales a veces solamente no sirven para contribuir a una seguridad, sino para intereses políticos. No solo eso. También eso, pero lo más grave es que, y no sé, cuando escuchan muchas vecinales, lo que van es para que le den el pito, la linterna y su casa. Mira a la precariedad que han quedado. Las juntas vecinales tienen que ser liderados por el vecino más educado en conciencia cívica, que dé su tiempo, que regale su tiempo para apelar a la tranquilidad de la gente. Bueno, déjame decirte que en esas épocas también había reuniones con la policía y nosotros somos los policiados. Si no se organiza la seguridad, los ciudadanos, no va a haber paz, siempre va a haber paz. O sea, no todo es la autoridad tampoco, porque yo también, a veces, viene todo de casa, posiblemente. Además, claro, claro, pero la junta vecinales es el espacio pertinente para hablar, por ejemplo, de un montón de temas y de paso, enterarnos y saber cuál es la orientación. ¿En qué situación usted dejó las juntas vecinales? ¿Acentuadas ya, con proyección ya o aún no? Sí, sí, sí. Nosotros, como te digo, junto con la policía, en esas épocas, bien comunales, bien comunales, creo que en general también, y ellos eran muy proclives, armar la junta vecinal, pero seriamente, no así, como un interés tan pequeño, subalterno, no, que al pinto, que al rato, que al rato, que al rato, que al rato, que al rato. Muy bien, doctor Vera. ¿Cuánto tiempo va a esperar para poder escucharle usted una opinión, no sé si constructiva o destructiva, de la gestión y dependencia? ¿En qué tiempo todavía hay que darle? No, yo pienso de que después de unos seis meses ya podríamos ver si hay obras, hay proyecciones, cosas. Y si es que dura el alcalde, porque ya se está hablando ya de un pedido de vacancia, porque se habría cometido un hecho ilícito, que es destinación de funcionarios en forma ilegal, ¿no? Antes también teníamos esos errores, pero no había tanta fiscalización y ahora hay. ¿Por qué? Porque Ciudadanos están más encoderados y ya saben más de su derecho. Bueno.